hola hijos de su madre si seguro solo vienes por el mods todos hacen eso espero que dejes tu like y si eres de buen corazón suscríbete o quieres que momo viole a tu madre xd yo les había prometido hace un mes que si llegáramos a 20 likes traería mods para gta 3 hoy les traigo un mod realista este mod trae muchas cosas como auto cielo realista vegetación y otras cosas más bueno sólo quiero saber por qué miras el vídeo y no te suscribes suscribirte no cuesta ni un puto centavo xd a continuación un game play bien rico xd ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!